Hola buenas, quiero compartir con todos los amigos y amigas del canal esta floración espectacular que se ha hecho derrogar porque en un vídeo que les hice en el mes de enero del año 2019, no hace tantos meses, aparecía este mismo ejemplar luego lo van a poder corroborar y les decía que el año pasado, en el transcurso del 2018, no había querido florecer con esto les quiero demostrar que a veces hay que tener paciencia y muchos de ustedes lo saben con las orquídeas y que un año que no florezca tampoco significa absolutamente nada, no es que la planta le haya pasado nada malo a veces unos mínimos cambios en el ambiente puede hacer que la floración no venga ese año pero al año siguiente, como es el caso de esta planta, ha tenido y tiene una floración que ahora la vamos a ver en detalle que es exuberante el vídeo de hoy va a ir acerca de las cambrias, que son estos híbridos intergenéricos intergenéricos que quiere decir, para los que son nuevos, que implica distintos géneros por ejemplo, oncidium, niltonia, odontoglossum, cocleoda, estos dos últimos son géneros de climas más fríos por eso llevan un cultivo más intermedio, pero siempre hay que tratar de averiguar en qué híbrido tenemos para poder afinar un poco en los cuidados para tener buenos resultados cultivando las orquídeas debemos ser constantes, que quiere decir que si estamos haciendo lo correcto, porque no venga una floración en una época determinada no debemos inmediatamente decir y cambiar la planta de sitio, o cambiar el abono o cambiar lo que veníamos haciendo con anterioridad porque esto lo que va a hacer es quizás empeorar la situación por ejemplo, con este ejemplar, a pesar de que el año pasado, como les comenté no quiso florecer, yo seguí cuidándola exactamente igual a como lo venía haciendo y eso ha dado el buen resultado que estamos viendo ahora en este vídeo he quitado el fondo marrón porque me parece que con el color de la pared clarita se aprecia mejor incluso el color de las flores en la pestaña comunidad les compartí una foto de este ejemplar y les dije que las varas medían un metro y aquí miren, lo estoy midiendo y podemos ver que han superado el metro miden prácticamente un metro veinte ahí podemos ver el final de la vara floral les digo que esta planta ha crecido muchísimo y ahora con las varas tan desarrolladas y tan grandes se hace bastante dificultoso el cuidado para los que cultivamos las orquídeas en un ambiente en el salón de nuestras casas en este vídeo les voy a enseñar tres ejemplares distintos de cambrias y les voy a ir contando todos los cuidados que he tenido con ellas para obtener este resultado que les estoy enseñando este ejemplar lo he comprado hace casi tres años estaba sin floración así que fue toda una sorpresa y desde entonces lo he trasplantado y lo mantengo durante todo este tiempo en la misma maceta y con el mismo sustrato fíjense que ya ahora sí ha llenado toda la maceta de pseudobulvos de crecimiento y miren, le quiero mostrar que no solo tiene tres varas esto lo descubrí ayer al regar miren, aquí ya está saliendo otra vara aquí la pueden ver una vamos a seguir contando miramos también los pseudobulvos que sabemos que las raíces y la parte verde de la orquídea es lo más importante la floración por lo general viene a consecuencia y aquí les quiero enseñar cómo en este caso en particular de este híbrido las varas comienzan a crecer como una única vara y esto se demora bastante tiempo, casi dos meses y ya ven que tiene un crecimiento muy largo de más de un metro luego cuando alcanzó el tamaño real de la vara se empiezan a desarrollar de los nudos estas pequeñas varas que portan tres o cuatro pimpollos cada uno y finalmente ahí tenemos la vara florecida entonces en una misma planta miren qué espectacular que tenemos una vara completamente florecida en donde todos sus pimpollos prácticamente han abierto otra vara en donde ya los pimpollos están formados y comienzan a abrir una tercera vara que está mucho más atrasada y una cuarta que les acabo de enseñar recién incipiente este segundo ejemplar que les enseño es otra cambria hace seis meses estaba ya dejando de florecer y fíjense que en medio año habiendo pasado casi todo el invierno está completamente florecida nuevamente y aún más espectacular que el año pasado las cambrias por tener mezclas de oncidium, miltonia y distintos otros géneros prácticamente pueden estar floreciendo sucesivamente a lo largo del año si los cuidados y las temperaturas lo permiten la historia de este ejemplar no sé si se los habré contado en algún otro vídeo pero es muy graciosa porque me regaló la planta que era un solo bulbo y estaba deshidratado completamente una mujer que le he ido a cuidar su falianopsis y me dijo toma, llévate esta planta que da una flor amarilla muy pequeña y hace años que no florece y bueno, yo me la llevé pensando que era lo que me había dicho que era un oncidium de los más comunes amarillos que por cierto me encantan y cuando floreció por primera vez dio estas espectaculares flores que nunca ni siquiera había tenido un ejemplar similar y aparte les puedo garantizar que el perfume durante todo el día desde la mañana hasta casi última hora de la tarde es impresionantemente rico el riego siempre sabemos que es muy pero muy importante en todas las plantas pero especialmente en las orquídeas y en las cambrias en particular siempre decimos que es muy bueno en la mayoría de las orquídeas dejar secar el sustrato entre riego y riego a nivel general eso está muy bien pero en el caso de las cambrias se deshidratan bastante fácilmente aunque tengan pseudobulbos algunos híbridos muy grandes y muy desarrollados fíjense este era el bulbo que me dio en su momento esta mujer incluso sin hojas y todavía ahora está perfectamente hidratado cuando me lo dio estaba muy deshidratado pero tuvo la capacidad de volver a hidratarse por eso no podemos dejar seco el sustrato completamente y durante mucho tiempo con las cambrias siempre es mejor casi dejar secar y cuando hay una leve humedad ahí podemos volver a regar inmediatamente por eso para que un sustrato retenga un poquito más de humedad si el género que estamos cultivando o la especie lo requiere no utilizamos las cortezas de un tamaño demasiado grande fíjense que es un tamaño mediano a pequeño esto hace que la humedad quede mejor retenida en lo que es todo el sustrato y que la planta no sufra tanto con ese shock de húmedo seco tan brusco quiero enseñarles que es muy normal que cuando hacemos el trasplante de una parte de una planta o de un grupo de pseudovulvos en este caso yo había puesto este pseudovulvo el siguiente brote fíjense que fue este fue un brote más pequeño esto es normal que esa brotación sea inferior y luego las siguientes que vinieron ya alcanzaron prácticamente el tamaño del bulbo original así que no no se asusten cuando hacen un trasplante de sus orquídeas de que la siguiente brotación puede verse menor a lo que tendría que ser pero con el tiempo la planta si está bien cultivada alcanza su tamaño o su potencial natural este tercer ejemplar que quiero enseñarles en este video de Cambria también este es de flor amarilla están los videos que hice anteriormente lo van a poder ver después que siempre los dejo sugerido al final del video les aparece la miniatura pueden pinchar ahí y van a ver los otros tres videos para ir completando la información y ver la evolución que han tenido estas plantas en menos de seis meses prácticamente este ejemplar también lo compré muy deshidratado incluso el bulbo original aquí lo podemos ver estaba mucho más arrugado en videos anteriores y fíjense ha perdido la hoja terminal pero el bulbo sigue perfectamente hidratado y en ese caso venía florecido prácticamente de lápices así que es algo que también puede pasar luego ya siguió floreciendo siempre desde la axila de los brotes nuevos el año pasado había florecido de este pseudobulbo que fíjense el tamaño que tiene son unos pseudobulbos bien redondos bien gordos y este año en el video anterior también les mostraba cuando corté la vara de este pseudobulbo que asomaban dos pequeños brotes y son los que estamos viendo ahora mismo que se han ido desarrollando a lo largo del invierno muy lentamente porque si no tiene una temperatura medianamente cálida el crecimiento es muy lento luego se fue acelerando y una vez que maduró el pseudobulbo comenzó a alargar las dos varas florales que estamos viendo ahora mismo la iluminación para las orquídeas es esencial ninguna orquídea va a florecer con una iluminación deficiente estando cultivada en sombra se benefician y crecen los brotes mucho más fuertes si reciben al menos unas pocas horas de sol directo de la mañana y o última hora de la tarde estas lo hacen después de pasado el invierno entra el sol desde la ventana y realmente les beneficia muchísimo por eso que es muy importante darle siempre una excelente iluminación fíjense como las varas siempre están apuntando hacia la luz al tenerlas cultivadas desde una ventana las orquídeas son plantas especiales realmente porque fíjense que con estos tres ejemplares que les he puesto arriba de la mesa podemos tener una floración de muchísimos meses algunas están completamente florecidas y realmente son bastante duraderas las flores de las cambrias siempre y cuando no sufran estrés por falta de riego y que las sigamos abonando de manera regular y así podemos tener muchos meses de floración a lo largo del año y con una gran variedad de colores tamaños y hasta perfumadas cada vez que incorporamos un género nuevo a nuestro cultivo es un nuevo desafío y con las cambrias me pasó como con otras tantas orquídeas al principio las abonaba a todas por igual con la misma dilución el abono líquido y me he ido dando cuenta que después de abonarlas algunas puntas de las raíces porque son raíces muy finas de la mayoría de las cambrias se quemaban por eso ya les aconsejé en otros vídeos y se los vuelvo a insistir en este que si usan abonos químicos líquidos los diluyan quizás a la mitad de lo que vienen diluyendo el abono por ejemplo para la falianopsis para los dendrobium para los invidium o para las catleyas que si soportan un abonado más concentrado entonces en resumen yo a estas cambrias las abono con una base de abono de liberación lenta que ya me han visto ponerlo una vez al año al inicio de la primavera que eso tiene una acción de 6 meses y luego cada 10 o 15 días intercalando siempre con un riego con agua pura uso un abono líquido equilibrado que ya se los enseñé también pero bastante bien diluido antes de cerrar el video y pensando en todos los amigos y amigas del canal que viven en países en donde están entrando en invierno quiero dejarles este consejo que es lo que yo hago y que me da excelente resultado cuando rieguen sus orquídeas especialmente en otoño invierno traten de no mojar absolutamente ninguna hoja de que no quede agua retenida entre la hoja y el pseudobulvo en esto soy muy preciso y realmente les puedo garantizar que nunca he tenido problemas de pudrición de brotes o pseudobulvos o problemas con hongos y bacterias es una práctica muy sencilla y que se va a evitar muchísimos problemas en esta época del año en donde el agua no evapora tan fácilmente y propicia distintos tipos de pudriciones para mi es un gran placer poder compartir con todos ustedes mi experiencia con las orquídeas siempre les digo que les enseño y les explico tal cual lo que hago con ellas para que tengan el mismo o mejor resultado al que tengo y les enseño en cada video que los hago con muchísimo cariño les respondo siempre todas sus dudas por eso los invito siempre a que se suscriban y no se olviden de dejar el like que como siempre digo es gratis y hay veces que la gente por pereza se olvida de dejarlo así que sin más me despido hasta el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!